Pese al complejo entorno de México, el sector bancario pasa por un buen momento y continuará como un país desarrollado en el mediano plazo con el apoyo del gobierno y las instituciones. La industria bancaria está pasando por el mejor momento histórico que ha tenido. Tenemos instituciones muy capitalizadas, muy sólidas, que estamos con la llave del crédito abierta para todos los segmentos. Las tasas de interés, los costos de los financiamientos para familias y empresas están en un nivel históricamente bajo. Entonces el sistema está muy bien y eso es un reflejo de la economía del país. Se han venido creando instituciones muy sólidas que nos han permitido tener una estabilidad en el manejo de las finanzas públicas y esa estabilidad económica es la que ha permitido que hoy, por ejemplo, podamos dar un financiamiento a 20 años a una tasa fija del 10, del 11% para un inmueble. Eso no era posible en el pasado. Rumbo a la 81ª Convención Bancaria, el líder de BBVA Bancomer, Luis Robles, señaló que la economía mexicana cuenta con múltiples fortalezas, que le augura un futuro prometedor en los siguientes años. Yo creo que esta administración tuvo grandes logros y tuvo también algunas asignaturas pendientes. La economía ha sido estabilizada, se ha mantenido estable a pesar de los enormes choques externos que hemos tenido, la creación de empleo ha alcanzado récords históricos de empleo formal. En fin, hay muchas cosas buenas que se han hecho. Resaltó los factores a favor del país como las reformas estructurales, que son fundamentales para lograr crecimiento de manera más dinámica y sostenible en el tiempo. Nosotros atribuimos que las reformas estructurales pueden generar un 1.5% más del PIB de nuestro país, que es muchísimo, es una cantidad importante y son reformas además que no solo se implementaron bien en su diseño, sino que se están aplicando bien en la práctica. La reforma energética, por ejemplo, ha comprometido recursos por más de 200 mil millones de dólares y esto para ponerlo en contexto, pues es como hablar de 10 veces la inversión extranjera directa. México es un país que debe trabajar en sus instituciones para combatir la corrupción e impunidad y así colaborar con el próximo Ejecutivo Federal. Tenemos leyes de primer nivel, tenemos mecanismos de protección de derechos humanos de referencia internacional, pero las instituciones encargadas de esto están muy débiles, muy débiles por falta de recursos, falta de personal, en fin, por lo que haya sido. Pero sí tenemos que fortalecer las instituciones porque si no, podríamos tener la mejor legislación del universo para combatir la corrupción, por ejemplo, pero si las instituciones son débiles, pues la impunidad seguirá. Lo importante es que gane quien gane, que respete las instituciones. Hemos creado instituciones en este país muy importantes. Nos ha costado mucho tener un poder legislativo independiente, una corte independiente, un Banco de México autónomo. Entonces, llegue quien llegue lo importante del proceso electoral, es que se respeten las instituciones. El INE, el TRIFE, pero ya una vez que alguien tome ya la batuta del poder ejecutivo, si el respeto a las instituciones es esencial en este país. Con información de Omar Yusef y Verónica Torres Lizama, e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.